Sobre todo me gustaba el embarazo más que la ginecología y de ahí hice la residencia, hice la residencia aquí en el hospital San Cecilio. Un señor que es el mejor del mundo en este campo, que se llama Nicolaides, y terminé trabajando con él por cosas de la vida que no sabe uno muy bien cómo pasa. Un campo muy nuevo, la cirugía fetal, el hecho de que el feto es un paciente al que se le puede diagnosticar y se le puede tratar dentro del útero antes de nacer, lo que hacemos es cambiar la historia natural de su enfermedad. Un caso que es bastante común en gemelos que son idénticos. Dividimos la placenta para cada bebé, cada bebé se termina quedando con su circulación y logramos que los dos salgan para adelante y que reviertan todos los signos que tenían. Son cosas raras, son cosas que pasan en uno en dos mil embarazos o algo así. Esas enfermedades antes éramos como meros observadores, esperábamos a que pasaran, sabíamos cómo manejarlas y ya está. Y ahora el sueño está en que vamos a poder cambiar también la historia de esas enfermedades. Unos test que desde el principio del embarazo sean capaces de decirte quién va a tener esas enfermedades en el tercer trimestre. Estos casos donde sabes que tú de verdad estás haciendo algo, te sientes como muy importante, un niño que iba a morir seguro de otra forma y que tú eres capaz de cambiar su historia, de que pueda vivir y salir hacia adelante. Existe el sueño de que las enfermedades se pueden curar, de que no hay que ser conformista en la obstetricia. Existe el sueño de que las enfermedades se pueden curar, de que no hay que ser conformista en el tercer trimestre.